como se había informado. La población de Tultepec, Estado de México, con más de 45 mil habitantes, el 85% dedicados por tradición a la artesanía de juegos pirotécnicos, vive una de las peores tragedias en la historia del municipio. Este miércoles, el barrio de San Rafael amaneció bajo un penetrante olor a pólvora. El drama de la explosión se vive aún en muchas casas a la redonda de la vivienda que tenía el número 7 sobre la calle José Fortís de Domínguez, en donde se originó el estallido. Elementos del ejército mexicano, de la policía estatal y socorristas de diferentes instituciones continúan con la remoción y retiro de escombros de 30 casas totalmente destruidas y de unas 150 dañadas. Aun cuando el propio gobernador mexiquense César Camacho Quirós informó sobre el fallecimiento de 10 personas, las cifras cambiaron y ahora se da oficialmente un número inferior. Ya se confirmó todo y son oficialmente 6 personas muertas. La explosión dejó además 40 heridos, algunos siguen hospitalizados, 4 de ellos graves. Se había 40 heridos, los cuales ya fueron dados de alta, únicamente hay 6 personas hospitalizadas. Por la tarde fueron sepultados en el Panteón Municipal de Tultepec las 6 personas fallecidas. Momentos de dolor y llanto viven los habitantes de Tultepec ante esta tragedia, cuyas causas hasta el momento no han sido determinadas. Noticieros Televisa, Jaime Vázquez, Tultepec. Santos Mondragón, nuestro compañero reportero, está en Tultepec y nos da informes de último minuto. Santos Mondragón, te escuchamos. ¿Qué tal, Lolita? Un día lluvioso aquí en Tultepec, Estado de México. Hace aproximadamente una hora las máquinas que trabajaban en las labores de limpieza en esta zona dejaron de hacerlo. Esto debido a la incesante lluvia que se registró esta tarde, sobre todo aquí en esta zona. Palotinamente ha disminuido sensiblemente la seguridad en esta zona y la gente poco a poco comienza a acercarse para ver la magnitud de la explosión que se registró el día de ayer, Lolita. ¿Se impondrán medidas de seguridad más rígidas a quienes fabrican cohetes? Así es, en una conferencia de prensa hoy la presidenta municipal, Dionisia Vázquez, señaló que estarán regulando severamente este tipo de medidas, sobre todo ante la posibilidad de que en zonas donde hay viviendas estén instaladas bodegas clandestinas con explosivos, Lolita. ¿Es todo? ¿Santos Mondragón? Así es, Lolita. Es el reporte hasta el momento, Lolita. Mañana reiniciarán las labores de limpieza en esta zona con las máquinas. En este momento hay un bradero lodazal en esta zona debido a que se removió la tierra y por eso dejaron de trabajar el día de hoy. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ayer el municipio de Tultepec se pintó de dolor. Aproximadamente a las 9 de la mañana se produjo una terrible explosión que dejó trágicos resultados. Las cifras oficiales establecen que 6 personas perdieron la vida, que hay 18 lesionados, todos ellos de gravedad y decenas de casas destruidas. Sin embargo, hoy, Elizabeth Turiel estuvo ahí y nos cuenta cómo la gente asegura que son muchas más las personas que perecieron a causa del siniestro. Esta es la situación que reina en Tultepec, un día después de la tragedia. Escombros y tristeza a un día de la terrible explosión en Tultepec, el pueblo pirotécnico. Y de un momento a otro se viene abajo todo esto. Pues, de todas maneras, le doy gracias a Dios que estoy bien. Estamos bien nuestras familias aquí. Las autoridades del municipio se comprometieron a reparar los daños materiales en las viviendas y a apoyar en lo que sea a su pueblo. La cifra oficial que se maneja es de 6 muertos, 18 lesionados y 30 viviendas afectadas. Sin embargo, algunos aseguran que aún hay personas desaparecidas. Hasta las 5 de la tarde ya vamos a ver el conteo de 20 gente. Muertos. De 20 gente muerta. Faltaban. Y aparte, pues, desaparecidos que faltaban todavía levantar. Alrededor de 400 elementos se encuentran laborando en la zona de desastre. El ejército se encarga de almacenar los cohetes y demás explosivos que aún se encuentran en el lugar. Desde que la policía estatal busca las pertenencias de valor, los documentos importantes de las víctimas. Aún no se da a conocer el resultado de los peritajes. Sin embargo, las autoridades del municipio no aceptan que la explosión haya sido provocada por pólvora. No existen talleres biotécnicos en esa zona. Se han manejado muchas cosas que no son ciertas. Rodríguez Directo encontró un testigo que hasta hace unos días trabajaba en el taller que él asegura causó la explosión. Pólvora y aluminio. ¿Cuánta cantidad de pólvora tú te acuerdas que tenían más o menos? Unos 200 kilos, más o menos. Tenían botes, cubetas. Tambos. Gaso pólvora. Ahora solo quedan los recuerdos en medio de los escombros. La felicidad que algún día vivieron estas familias. Cuando la noticia llega, Elizabeth Curiel. Duro y directo. Como usted pudo ver, esa es la situación que se vive en Tultepec. Por su parte, el secretario general del gobierno estatal, Jaime Vázquez Castillo, dijo que en breve la Secretaría de la Defensa Nacional y la PGR informarán al gobierno local los resultados de los peritajes realizados para determinar las causas exactas de la explosión. Pero mientras estas son determinadas, es importante insistir en el peligro que representan los explosivos, pues las autoridades reconocieron que de las 800 familias que se dedican a la pirotecnia en el municipio de Tultepec, solo 335 cuentan con los permisos correspondientes. La pregunta es, ¿es necesario que ocurra otra tragedia para que las autoridades hagan algo al respecto? ¿Qué debe pasar para que se ejerza un control estricto sobre el manejo de la pólvora y la producción de explosivos? Ahora ya se sabe que en Tultepec, dos de cada tres domicilios albergaban talleres clandestinos de pirotecnia, pero también es ahora cuando varias personas le lloran a sus muertos. Y es que mientras mucha gente trabaja incansablemente para reconstruir todo lo que el siniestro les arrebató, varias personas jamás olvidarán la tragedia. Porque la explosión no solo les quitó un hogar, obligándolos a vivir en la intemperie, les arrebató a un ser querido. Y esa, lamentablemente, es una pérdida que no se puede reparar. Hoy se realizó el funeral de cinco de las víctimas de la tragedia de Tultepec y Elizabeth Curiel estuvo ahí. Tultepec se vistió de luto y con lágrimas, flores, música y una misa despidieron a las víctimas de la explosión. Casi 3.000 personas recorrieron varias calles del pueblo acompañando a los fallecidos, con flores y rezos, pidiendo por el descanso de Guadalupe Reyes, Mario César y Lorenzo Urbán, Rita Rangel, Juana Cortés y Vicente Ornelas. Todos consternados por la desgracia, llevando en sus corazones el dolor por las pérdidas humanas, llegaron a la iglesia donde los cuerpos recibirían la última bendición. De ahí partieron al cementerio del pueblo, donde familiares y vecinos no olvidarán el estruendo que le quitó la vida a los suyos. Inolvidable el martes 13 para los habitantes de Tultepec, que seguramente año con año recordarán con tristeza. Aún no se sabe quién es el responsable de esta desgracia que ha dejado dolor y angustia a estas familias que ahora saben que viven con el peligro de la mano. ¿Quién iba a pensarlo? Este pueblo que vive de las fiestas y de los fuegos pirotécnicos y que hoy no celebra, sino despide a las víctimas que aparentemente dejó la fabricación de cohetes. ¿Qué es con lo que sobrevivían? Cuando la noticia llega, Elizabeth Curiel, duro y directo. Tultepec. Desgraciadamente, la tragedia de Tultepec obligó a muchas personas a escribir una historia de dolor. Niños, mujeres y hombres que en cuestión de segundos lo perdieron todo. Jesús Barba nos presenta la desgarradora historia de Alejandra, solo uno de los trágicos resultados de una mañana de dolor en Tultepec. Ahora que con el viento se fue el olor a la pólvora, los moradores del barrio de San Rafael regresaron al lugar donde hasta ayer vivían para buscar alguna pertenencia que aún puedan rescatar. Pero Alejandra lo perdió todo, incluyendo su hogar. Fue la que se cayó completamente así, la loza, todo quedó abajo. Todos sus documentos y los muebles quedaron enterrados entre los escombros de su vivienda, incluyendo a su marido, Noé Esquivel. Tiene quemaduras en el pulmón, tiene cortaduras en las piernas, una parte del carro se le impuso en la mano, le cosieron, tiene muchos golpes, raspones. De un momento a otro se quedó con lo único que llevaba puesto. Y ahora un día después, Alejandra viste con ropa prestada. Alejandra ha permanecido en este lugar más de seis horas observando como las máquinas recogen los escombros de este, el que antes fuera su hogar, lo único que a ella le pertenecía. Afortunadamente Noé fue dado de alta esta tarde. Juntos deberán enfrentar la tragedia y comenzar una vez más con las manos vacías. No sé, tenemos que salir adelante. Si la pólvora fue la que destruyó sus hogares, es también con ella con la que pretenden salir adelante. Hoy se restableció la venta de cuentes en San Rafael, Tultepec. Cuando la noticia llega, Jesús Barba, duro y directo. La catástrofe en Tultepec, solo una de las personas que lo perdieron todo y que ante la desesperación y el miedo de dormir cobijados por la fría noche, decidieron protegerse en uno de los albergues. Sin embargo, la situación de estos lugares es difícil. Las necesidades son muchas y las posibilidades muy pocas. Vamos a ayudar a nuestros hermanos, enviemos alimentos enlatados, agua embotellada, medicamentos, cobijas, ropa. Recuerde que muchos de ellos lo perdieron todo. Precisamente Jesús Barba estuvo en los albergues y ahora nos tiene toda la información de lo que ahí ocurrió. Los damnificados pasaron su primer noche en el albergue instalado en el Salón Fresnos, pero aún cobijados, alimentados y bien atendidos. No logran olvidar su tragedia. Las láminas estaban caídas, mis muebles todos desechos, las paredes todas cuarteadas, mi baño todo mal, mis aguamos, todo quedó deshecho. Solo 28 personas, entre niños, jóvenes y adultos, algunos de ellos con lesiones, pasaron la noche en este lugar. El número de personas que pasó la noche en este albergue realmente es muy bajo. Sin embargo, existe un mayor número de damnificados quienes prefirieron ubicarse con familiares. Socorro llegó al albergue un día después de la tragedia, pero para buscar a su hijo, que desapareció con la explosión. ¿Qué daría entonces ya más aquí? Pues, no sé, la verdad no sé. Mi intención y toda mi esperanza es de encontrarlo, pero si no lo encuentro, ¿qué hago? ¿Qué hago yo aquí? Se estima que 70 personas perdieron sus hogares y para ellos, las autoridades ya buscan una solución. No sé si sea aquí o en otro lado se va a abrir un albergue para todas aquellas personas que se quedaron sin hogar. Próximamente, se dará a conocer la ubicación de este nuevo albergue. Cuando la noticia llega, Jesús Barba, Duro y Directo.